Obviamente compitió muy bien contra un rival que también tiene su fuerza acá de local a mi entender fue un partido bastante parejo nosotros asumiendo el protagonismo de siempre lo que pasa es que también hay un rival que a veces te deja digamos funcionar mejor en lo que tiene que ver con desequilibrios y otras veces no yo creo que en ese sentido el partido fue muy friccionado las sociedades nuestras tanto por afuera, por derecha e izquierda como por el centro siempre estuvieron insinuando estuvimos dando lo mejor durante todo el partido en cada jugada y demás pero creo que también ellos supieron defender bien el resultado y lamentablemente a pesar de tener el dominio en muchos aspectos nos pudimos conectar ahí en los últimos metros que ya nos había pasado acá en el partido en el partido pasado acá en Guayaquil en donde el equipo se encontró en desventaja muy temprano después lo pudimos empatar pero al final pero recuerdo un partido muy similar donde Liga fue protagonista donde Liga trató de someterlo el primer tiempo fue muy dividido y bueno y ya con el gol en contra nosotros yéndolo a buscar teniendo protagonismo y demás no pudimos conectar una jugada de las tantas que tuvimos ahí cerca Escuchamos a Luis Obetín Fueron dos partidos bueno, ya el análisis lo harán ustedes pero dos partidos que podríamos nosotros habernos quedado tranquilamente con los puntos a mí por un lado obviamente queríamos llevarnos un triunfo de acá por otro lado no les puedo reprochar nada porque en todo momento compitieron compitieron bien aún la primera parte fue muy pareja ya la segunda parte nosotros tomamos mucho más protagonismo por una cuestión lógica pero el equipo viene mostrando un rendimiento parecido lamentablemente hoy por ahí no encontramos esos espacios ahí adentro del área que muchas veces te hacen abrir el marcador o algunas transiciones donde podríamos haber conectado un poco mejor pero en todo momento Liga fue Liga y bueno, el resultado lamentablemente no es el que que queríamos son equipos duros también es cierto que en el año perdimos los 2-1-0 pero el desarrollo, el trámite y todo lo que conlleva un análisis yo creo que ustedes lo tienen claro y bueno me parece que ahí va más hay que hacer más hincapié en eso que el resultado final a pesar de que lo que nos importaba era ganar seguimos acá escuchando a Luis Obelde y Facundo Rodríguez en la rueda de prensa vamos acá a escuchar a la de las interrogantes acá después de la derrota 1-0 de Liga frente a Barcelona escuchemos profe más allá del resultado se hicieron las cosas como usted lo planificó durante la semana digo esto por los cambios en la etapa de complemento ingresaron los 3 usted habitualmente pues tiene estrategias preparadas dependiendo de las circunstancias del partido más allá se hicieron bien las cosas dejando de lado el 1-0 si hay cosas que para mí que el equipo sostuvo yo lo vi a Liga siempre con un protagonismo que viene teniendo contra un buen rival también sabemos lo que es un clásico pero de vuelta vinimos acá nos plantamos jugamos tuvimos la pelota tuvimos algunas vocaciones de gol el rival también después del segundo tiempo lo tuvimos con mucho más mucho más marcado a todos esos aspectos pero nos faltó conectar ahí en situaciones calientes ahí cerca del área remate media distancia o algún centro conectar lo mejor posible me parece que esas esas cositas que bueno que te llevan a empatar el partido y a poder dar la vuelta esa parte nos faltó recuerda el partido que jugamos acá también lo ganamos con un remate media distancia de hoyos al final del partido y bueno al no entrar esa pelota que uno quisiera que salga más más sencillo pero entiendo también que que este tipo de partido el rival no te lo deja fácil me parece que el equipo hizo un buen trabajo y y no tengo nada para reprochar en cuanto a lo estratégico en cuanto a los cambios los cambios yo sentía que nos podían dar más lucidez para poder circular el balón o para poder jugar el duelo en el balón o para poder centrar y bueno creo que el equipo sostuvo y ya al final faltando 5 o 10 minutos tiramos 2 a 9 porque sentíamos que por ahí alguna pelota ahí podía quedar en situación de ventaja para alguno de los dos centros delanteros y me parece que lo hicieron bien faltó esa claridad en los metros finales o en alguna jugada puntual muy bien seguimos acá en la rueda de prensa si acá estamos escuchando la rueda de prensa de liga deportiva universitaria vamos a escuchar acá otra de las interrogantes usted hablaba un poco del desarrollo del juego de los cambios pero hay un momento del partido en el que la presión la ansiedad también se lo vio desde su lado para su criterio el desarrollo del juego fue lo que usted esperaba y adicional lo de Ricardo D desde su punto de vista la decisión que toma el árbitro de no expulsarlo lo de Adel lo vio hasta mi mamá que estaba a miles de kilómetros que no era penal era solo tener verde césped en el lomo era obvio que no era penal pero bueno muchas veces los árbitros se han llevado por las 15.000 20.000 personas sacan roja pero bueno gracias yo creo que el VAR ha ordenado el arbitraje ecuatoriano creo que hoy en día están dirigiendo bastante bien y creo que el VAR no digo que le ha salvado la vida pero si los ha ordenado muchísimo porque se evitan injusticias que son muy notorias de afuera por lo menos aquello que tenemos experiencia era obvio que no era expulsión y después el equipo ya te digo a mi hubo cosas que me gustaron porque la venimos haciendo bien pero nos faltó por ahí esa claridad para convertir y lamento que nos hayan convertido al final del primer tiempo porque eso siempre tiene un empujón anímico para un equipo y no para el otro pero aún así nosotros en el segundo tiempo tuvimos protagonismo yo creo que nos faltó acertar en esa o combinar o tener un poco de suerte no sé cómo llamarlo y en distintos momentos del segundo tiempo a pesar de cambiar jugadores y demás siempre mantuvimos esa idea salvo los últimos minutos que por lo general se va ensuciando todo pero siempre el equipo fue para adelante Iván Matute área deportiva de Quito por favor Iván seguimos acá en la rueda de prensa escuchamos Facundo ¿cómo se encuentra el grupo anímicamente acá? ¿cómo se encuentra el grupo anímicamente después de esta derrota ahí en